Segunda parte de la devoción más excelente a la Santísima Virgen en general. Capítulo 1. Prácticas interiores y exteriores. La verdadera devoción a la Santísima Virgen puede expresarse interiormente de diversas maneras. He aquí en resumen las principales. Primero, honrarla como adigna madre de Dios, con un culto de hiperdulía, es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros santos, por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, militar sus virtudes, privilegios y acciones. Tercero, contemplar sus grandezas. Cuarto, ofrecerle actos de amor, alabanza y acción de gracias. Quinto, invocarla de corazón. Sexto, ofrecerse y unirse a ella. Séptimo, realizar todas las acciones con intención de agradarla. Octavo, comenzar, continuar y concluir todas las acciones por ella, en ella, con ella y para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo. En Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, nuestra meta definitiva. Más adelante explicaremos esta última práctica. La verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también varias prácticas exteriores. Estas son las principales. Primero, inscribirse en sus cofradías y entrar en las congregaciones marianas. Segundo, entrar en las órdenes o institutos religiosos fundados para honrarla. Tercero, publicar sus alabanzas. Cuarto, hacer en su obsequio limosnas, ayunos y mortificaciones espirituales y corporales. Quinto, llevar sus libreas como el Santo Rosario, el Escapulario o la Cadenilla. Sexto, rezar atenta, devota y modestamente, el Santo Rosario, compuesto de quince decenas de Ave Marías en honor de los quince principales misterios de Jesucristo. O la tercera parte del Rosario, que son cinco decenas, en honor de los cinco misterios gozosos. Anunciación, visitación, nacimiento de Jesucristo, purificación y el niño perdido y hallado en el templo. O de los cinco misterios dolorosos. Agonía de Jesús en el huerto, flagelación, coronación de espinas, subida al Calvario con la cruz a cuestas y crucifixión y muerte de Jesús. O de los cinco misterios gloriosos. Resurrección de Jesucristo, ascensión del Señor, venida del Espíritu Santo, asunción y coronación de María por las tres personas de la Santísima Trinidad. O una corona de seis o siete decenas en honor de los años que, según se cree, vivió sobre la tierra la Santísima Virgen. O la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de tres padres nuestros y doce Ave Marías, en honor de su corona de dos estrellas o privilegios. O el oficio de Santa María Virgen, tan universalmente aceptado y rezado en la iglesia. O el salterio menor de María Santísima, compuesto en honor suyo por San Buenaventura y que inspira afectos tan tiernos y devotos, que no se pueden rezar sin conmoverse. O catorce padres nuestros y ave Marías, en honor de sus catorce alegrías u otras oraciones, himnos y cánticos de la iglesia, como la salve, Madre del Redentor, salve, Reina de los Cielos, según los tiempos litúrgicos. El himno salve, de mares, estrella, la antifonía, antífona o gloriosa señora, el magnificat u otras piadosas plegarias de que están llenos los devocionarios. Séptimo, cantar y hacer cantar en su honor cánticos espirituales. Octavo, hacer de su honor cierto número de genuflexiones o reverencias diciéndole, por ejemplo, todas las mañanas, sesenta o cien veces, Dios te salve, María, Virgen fiel, para alcanzar de Dios, por mediación suya, la fidelidad a la gracia durante todo el día y por la noche, Dios te salve, María, Madre de Misericordia, para implorar de Dios, por medio de ella, el perdón de los pecados cometidos durante el día. Noveno, mostrar interés por sus cofaradías, adornar sus altares, coronar y envellecer sus imágenes. Décimo, organizar procesiones y llevar en ellas sus imágenes y llevar una consigo como arma poderosa contra el demonio. Onceavo, hacer pintar o grabar sus imágenes o su monograma y colocarlas en las iglesias, las casas o los linteles de las puertas y entradas de las ciudades, de las iglesias o de las casas. Doceavo, consagrarse a ella en forma especial y solemne. Existen muchas otras formas de verdadera devoción a María, inspiradas por el Espíritu Santo, a las personas santas y que son muy eficaces para la santificación. Pueden leerse, en extenso, en el Paraíso Abierto, Afilagia, compuesto por el reverendo padre Pablo Barri S.J., quien ha recopilado en esta obra gran número de devociones practicadas por los santos en honor de la Santísima Virgen. Siempre que se hagan con las debidas disposiciones, es decir, primero, con la buena y recta intención de agradar a Dios solo, unirse a Jesucristo, nuestra meta final y edificar al prójimo. Segundo, con atención, sin distracciones voluntarias. Tercero, con devoción, sin precipitación ni negligencia. Cuarto, con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante. Después de esto, protesto abiertamente que, aunque he leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicarte. Que te exija más sacrificios por Dios, te libere más de ti mismo y de tu egoísmo. Te conserve más fácilmente en gracia de Dios y a la gracia en ti. Que te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil para el prójimo. Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar. No será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior. Sin pasar de ahí, serán el mayor número. Otros, en número reducido, penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo a quien, aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección en el cielo. Capítulo 2 ¿En qué consiste la perfecta consagración a Jesús por María? La plenitud de nuestra perfección consiste en ser conformes, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más conforme a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y conforma al Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste en otras palabras en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Consiste, pues, esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para pertenecer, por medio de ella, totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle, primero, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Segundo, el alma con todas sus facultades. Tercero, los bienes exteriores llamados de fortuna, presentes y futuros. Cuarto, los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, cuanto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena, y esto por toda la eternidad y sin esperar, por nuestra ofenda y servicio, más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María. Aunque esta amable señora no fuera como siempre, lo es la más generosa y agradecida de las criaturas. Conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor, la satisfacción y el mérito, o sea, el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena debida por el pecado u obtiene alguna nueva gracia. En cambio, el valor meritorio o mérito es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen le entregamos todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, es decir, las satisfacciones y méritos, gracias y virtudes. No para que los comunique a otros porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador, nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que nos lo conserve, aumente y embellezca, como veremos más adelante. Le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. ¿De dónde se deduce que? Primero, por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que lo entregas por manos de María todo cuanto le puedes dar, y mucho más que por las demás devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones. Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes y satisfacciones que cada día puedes ganar por tus buenas obras, lo cual no se hace en ninguna orden o instituto religioso. En esto se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de necesidad, la propia voluntad por el voto de obediencia y, algunas veces, la libertad corporal por el voto de clausura. Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja uno, cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y satisfacciones. Segundo, una persona que se consagra y entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo bueno que padece, piensa, dice y hace, pertenece a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y mayor gloria de su hijo. Esta entrega, sin embargo, no perjudica en nada a las obligaciones de estado presente o futuro en que se encuentra la persona. Por ejemplo, los compromisos de un sacerdote que, por su oficio y otro motivo cualquiera, debe aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la santa misa a un particular. Porque no se hace esta consagración, sino según el orden establecido y los deberes del propio estado. Tercero, esta devoción nos consagra al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la Santísima Virgen como al medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y a nosotros con él, al Señor, como a nuestra meta final, a quien debemos todo lo que somos, ya que es nuestro Dios y Redentor. He dicho que esta consagración puede muy bien definirse como una perfecta renovación de los votos o promesas del santo bautismo. De hecho, antes del bautismo, todo cristiano era esclavo del demonio, a quien pertenecía. Por su propia boca o la de sus padrinos, renunció en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras y eligió a Jesucristo, como a su dueño y Señor, para depender de él en calidad de esclavo de amor. Es precisamente lo que hacemos por la presente devoción. Renunciar, la fórmula de consagración lo dice expresamente al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos, y consagrarnos totalmente a Jesucristo por manos de María. Pero hacemos aún algo más. En el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otros, los padrinos, y no consagramos a Jesucristo por procurador, mientras que en esta devoción nos consagramos por nosotros mismos, voluntariamente y con conocimiento de causa. En el bautismo no nos consagramos explícitamente por manos de María, ni entregamos a Jesucristo el valor de nuestras buenas acciones. Y, después de él, quedamos completamente libres para aplicar dicho valor a quien queramos o conservarlo para nosotros. Por esta devoción, en cambio, nos consagramos expresamente al Señor por manos de María y le entregamos el valor de todas nuestras acciones. Los hombres hacen voto en el bautismo, dice Santo Tomás, de renunciar al diablo y a sus pompas. Y este voto, había dicho San Agustín, es el mayor y más indispensable. Lo mismo afirman los canonistas. El voto principal es el que hacemos en el bautismo. Sin embargo, ¿quién cumple este voto tan importante? ¿Quién observa con fidelidad las promesas del santo bautismo? ¿No traicionan casi todos los cristianos la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿De dónde proviene este desconcierto universal? ¿No es acaso del olvido en que se vive de las promesas y compromisos del santo bautismo y de que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza hecho con Dios por sus padrinos? ¿Es tan cierto esto que el concilio de Sens, convocado por orden de Ludovico Pío para poner remedio a los desórdenes de los cristianos, juzgó que la causa principal de tanta corrupción de las costumbres provenía del olvido e ignorancia en que vivían las gentes acerca de los compromisos del santo bautismo? ¿Y no encontró remedio más eficaz para combatir tamaño mal que excitar a los cristianos a renovar las promesas y votos bautismales? El Catecismo del Concilio de Trento, fiel intérprete de las intenciones de este santo concilio, exhorta a los párrocos de hacer lo mismo y a acostumbrar al pueblo fiel a recordar y creer que los cristianos han sido ofrecidos y consagrados a Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Estas son sus palabras. El párroco exhortará al pueblo fiel en forma de hacerle comprender que nosotros, más que cualquier otro hombre, debemos ofrecernos y consagrarnos eternamente como esclavos a nuestro Señor y Redentor. Ahora bien, si los concilios, los padres y la misma experiencia nos demuestra que el mejor remedio contra los desórdenes de los cristianos es hacerles recordar las obligaciones del bautismo y renovar las promesas que en él hicieron, ¿no será acaso razonable hacerlo ahora de manera perfecta por esta devoción y consagración al Señor por medio de su Santísima Madre? Digo de manera perfecta porque para consagrarnos a Jesucristo utilizamos el más perfecto de todos los medios, que es la Santísima Virgen. No se puede objetar que esta devoción es nueva o sin importancia. No es nueva. Los concilios, los padres y muchos autores antiguos y modernos sabían de dicha consagración a Jesucristo o renovación de las promesas del bautismo, como de una práctica antigua aconsejada por ellos a todos los cristianos. No es de poca importancia, puesto que la fuente principal de todos los desórdenes y, por consiguiente, de la condenación de los cristianos, procede del olvido e indiferencia respecto de esta práctica. ¿Pudiera alguno decir que esta devoción nos imposibilita para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores, dado que nos hace entregar al Señor, por manos de la Santísima Virgen, el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas? Le respondo, primero, no es creíble que nuestros amigos, parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos, sin reserva, al servicio del Señor y su Santísima Madre. Suponerlo sería ser injuria al poder y bondad de Jesús y de María, quienes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sea con nuestra renta espiritual, sea con otros medios. Segundo, esta devoción no impide orar por los demás, vivos o difuntos, aunque la aplicación de nuestras obras dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. Al contrario, nos llevará a rogar con mayor confianza. Sucede como la persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más. Ella rogaría con mayor confianza a este príncipe que dé una limosna a un amigo suyo que se la pide. El príncipe hasta se sentirá feliz de encontrar la oportunidad de manifestar su gratitud a quien se ha despojado de todo para honrarlo y se ha empobrecido para enriquecerlo. El príncipe representa a Jesucristo y a la Santísima Virgen, que jamás se dejarán vencer de nadie en gratitud. Otro objetará tal vez, si doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis acciones para que lo aplique a quien ella quiera, quizá tenga yo que padecer largo tiempo en el purgatorio. Esta objeción proviene del amor propio y de la ignorancia que tenemos respecto a la generosidad divina y la de la Santísima Virgen, y se destruye por sí sola. ¿Es posible acaso que una persona ferviente y generosa que vela con mayor empeño por los intereses de Dios que por los propios, da a Dios sin reserva cuanto tiene de suerte, que ya no puede dar más, tiene como única aspiración la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo por medio de su Santísima Madre, y se sacrifica totalmente para alcanzar este fin? ¿Será posible, repito, que persona tan noble y generosa sea más castigada en la otra vida por haber sido en esta más generosa y desinteresada que las otras? Nada de esto. El Señor y su Madre Santísima, lo veremos enseguida, se mostrarán generosísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, precisamente con esta persona. Conviene ver ahora con la mayor brevedad los motivos que hablan a favor de esta devoción, los admirables efectos que produce en las almas fieles y sus principales prácticas. Capítulo 3 Motivos en favor de esta devoción Primer motivo que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. No se puede concebir ocupación más noble en este mundo que la de servir a Dios. El último de los servidores de Dios es más noble y poderoso que los reyes y emperadores. Si estos no sirven a Dios, ¿cuál no será entonces la riqueza, poder y dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios que se consagra enteramente sin reserva y cuanto le es posible a su servidor? Tal viene a ser en efecto el esclavo fiel y amoroso de Jesús en María, consagrado totalmente por las manos de la Santísima Virgen a este Rey de Reyes, sin reservarse nada para sí mismo, ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para apagarlo. Las demás congregaciones, asociaciones y cofradías, erigidas en honor del Señor y de su Madre Santísima, y que tan grandes bienes producen en la cristiandad, no obligan a entregarlo todo sin reserva. Prescriben ciertamente a sus asociados algunas obras y prácticas para que se cumplan los compromisos asumidos, pero les dejan libres las demás acciones y el resto del tiempo. Esta devoción, en cambio, exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos, y todos los momentos de la vida de quien ha optado por ella, se podrá, pues, decir con toda verdad, que cuanto hace, vete o duerma, coma o beba, realice acciones importantes y ordinarias, pertenece a Jesús y a María, gracias a la consagración hecha por Él, a no ser que la haya retractado expresamente. ¡Qué consuelo! Además, como ya he dicho, no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio, que se desliza imperceptiblemente en las mejores acciones. Esta gracia insigne la concede el Señor, en recompensa por el acto erótico y desinteresado de entregarle, por manos de su Santísima Madre, todo el valor de las buenas acciones. Si ya en este mundo da el céntuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores, temporales y perecederos, ¿qué no dará a quien se le sacrifican aún los bienes interiores y espirituales? Jesús, nuestro mejor amigo, se entregó a nosotros sin reserva, en cuerpo y alma, con sus virtudes, gracias y méritos. Me ganó totalmente entregándose todo, dice San Bernardo. ¿No será, pues, un deber de justicia y gratitud darle todo lo que podemos? Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros, seámoslo con Él. Lo exige la gratitud y Él se manifestará aún más generoso durante nuestra vida, en la muerte y por la eternidad. Eres generoso con el generoso. Segundo motivo que nos demuestra que es en sí justo y ventajoso para el cristiano consagrarse totalmente a la Santísima Virgen, mediante esta práctica, a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Este buen maestro no se desdeñó de encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Ante esto, lo repito, se anonadaba la razón humana. Si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicárseles por medio de la Santísima Virgen, ni quiso venir al mundo a la edad del varón perfecto independiente de los demás, sino como niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de una madre. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y corto para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen. No sólo durante los 8 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años y durante este tiempo de sumisión y de dependencia, glorificó más al Padre que se hubiera empleado esos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. Que si no hubiera hecho esto, oh, cuán altamente glorifica a Dios, quien a ejemplo de Jesucristo se somete a María. Teniendo pues, ante los ojos, ejemplo tan claro y universalmente conocido, seríamos tan insensatos que esperemos hallar medio más eficaz y rápido para glorificar a Dios que no sea el de someternos a María a imitación de su Hijo Divino. En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen, recuerda cuánto hemos dicho el aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no ofrecen de dicha dependencia. El Padre no dio ni da a su Hijo, sino por medio de María. No se forma hijos adoptivos, ni comunica sus gracias, sino por ella. Dios, Hijo, se hizo hombre para todos solamente por medio de María. No se forma, ni nace cada día en las almas, sino por ella, en unión con el Espíritu Santo. Ni comunica sus méritos y virtudes, sino por ella. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo, sino por María, y sólo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico, y reparte sus dones y virtudes después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad. ¿Podremos acaso, no ser que estemos completamente ciegos, prescindir de María, no consagrarnos ni someternos a ella, para ir a Dios y sacrificarnos a Él? Veamos ahora algunos pasajes de los padres que he seleccionado para probar lo que acabo de afirmar. Dos hijos tiene María, un hombre Dios y un hombre hombre. Del primero es madre corporal, del segundo madre espiritual. La voluntad de Dios es que todo lo tengamos en María. Debemos reconocer que la esperanza, gracia y dones que tenemos, demandan de ella. Ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo a quien quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que ella quiere. Dios lo entregó todo a María para que lo recibieras por medio de ella, pues tú eras indigno de recibirlo directamente de Él. Viendo a Dios que somos indignos de recibir sus gracias gracias inmediatamente de su mano, dice San Bernardo, las da a María, para que de ella recibamos cuanto nos quiere dar. Añadamos que Dios cifra su gloria en recibir de manos de María el tributo de gratitud, respeto y amor que le debemos por sus beneficios. Es, pues, muy justo imitar esta conducta de Dios, por lo que añade el mismo San Bernardo. La gracia vuelve a su autor por el mismo canal por donde vino a nosotros. Esto es lo que hacemos con nuestra devoción. Con ella ofrecemos y consagramos a la Santísima Virgen, cuanto somos y tenemos, a fin de que el Señor reciba por su mediación la gloria y reconocimiento que le debemos y nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita majestad. Por ello, acudimos a la intercesión de la Santísima Virgen. Esta práctica constituye, además, un ejercicio de profunda humildad, virtud que Dios prefiere a todas las otras. Quien se ensalza, rebaja a Dios. Quien se humilla, lo glorifica. Dios resiste a los orgullosos y concede sus favores a los humildes. Si te humillas creyéndote indigno de presentarte y acercarte a Él, Dios se abaja y desciende para venir a ti, complacerse en ti y elevarte aún a pesar tuyo. Pero, si te acercas a Él atrevidamente sin mediador, Él se aleja de ti y no podrás alcanzarlo. Oh, cuánto ama Él la humildad de corazón y a esta humildad precisamente nos conduce la práctica de esta devoción, que nos enseña a no acercarnos jamás al Señor por nosotros mismos, por amable y misericordioso que Él sea, sino a servirnos siempre de la intervención de la Santísima Virgen, para presentarnos ante Dios, hablarle y acercarnos a Él, ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a Él. Tercer motivo. La Santísima Virgen es madre de dulzura y misericordia y jamás se deja vencer en amor y generosidad. Viendo que te has entregado totalmente a ella para honrarla y servirla y te has despojado de cuanto más amas para adornarla, se entrega también plena y totalmente a ti. Hace que te abismes en el piélago de sus gracias, te adorna con sus méritos, te apoya con su poder, te ilumina con su luz, te inflama con su amor, te comunica sus virtudes, su humildad, su fe, su pureza, etc. Se constituye en tu fiadora, tu suplemento y tu todo ante Jesús. Por último, dado que como consagrado perteneces totalmente a María, ella también te pertenece en plenitud. De suerte que en cuanto perfecto servidor e hijo de María, puedes repetir lo que dijo de sí mismo el evangelista San Juan, el discípulo se la llevó a su casa. Este comportamiento observado con fidelidad, produce en tu alma gran desconfianza, desprecio y aborrecimiento de ti mismo, y a la vez inmensa confianza y total entrega en manos de la Santísima Virgen, tu bondadosa Señora. Como consagrado a ella, no te apoyarás ya en tus propias disposiciones, intenciones, méritos y buenas obras. En efecto, lo has sacrificado todo a Jesucristo por medio de su madre bondadosa. Por ello, ya no te queda otro tesoro, y este ya no es tuyo, en donde estén todos tus bienes más que María. Esto te llevará a acercarte al Señor, sin temor, servir ni escrúpulo, y rogarle, con toda confianza, y te hará participar en los sentimientos del piadoso y sabio Abad Ruperto, quien aludiendo a la victoria de Jacob sobre un ángel, dirige a la Santísima Virgen estas hermosas palabras. Oh María, princesa mía y madre inmaculada del hombre Dios Jesucristo, deseo luchar con este hombre, que es el Verbo de Dios, armado no con mis méritos, sino con los tuyos. Oh, qué poderosos y fuertes somos ante Jesucristo, cuando estamos armados con los méritos e intercesión de la Madre de Dios, quien según palabras de San Agustín, venció amorosamente al Todopoderoso. Por esta devoción, entregamos al Señor, por manos de su Madre Santísima, todas nuestras buenas obras. Esta bondadosa Madre las purifica, embellece y presenta a Jesucristo, y hace que su Hijo las acepte. Primero, las purifica de toda mancha de egoísmo y del apego aún imperceptible que se desliza insensiblemente en las mejores acciones. Tan pronto como llegan a sus manos purísimas y fecundas, esas manos jamás estériles ni ociosas, y que purifican todo cuando tocan, limpian en lo que ofrecemos todo lo que tenga de impuro o imperfecto. Segundo, las embellece, adornándolas con sus méritos y virtudes. Pensemos en un labrador cuya riqueza fuera una manzana y deseara granjearse la simpatía y benevolencia del Rey. ¿Qué haría? Acudir a la Reina y presentarle la manzana para que ella la ofrezca al soberano. La reina acepta el modesto regalo. Coloca la manzana en una grande y hermosa bandeja de oro y la presenta al Rey en nombre del labrador. En esta forma, la manzana de suyo, indigna de ser presentada al soberano, se convierte en un obsequio digno de su majestad, gracias a la bandeja de oro y a la persona que la entrega. Tercero, María presenta esas buenas obras a Jesucristo. No reserva para sí nada de lo que se le ofrece. Todo lo presenta fielmente a Jesucristo. Si le entregas algo, necesariamente lo entregas a Jesucristo. Si la alabas, necesariamente alabas y glorificas al Señor. Si las ensalzas y bendices, ella, como cuando Santa Isabel alabó, entona su cántico, proclama mi alma al Señor. Cuarto, por insignificante y pobre que sea para Jesucristo, Rey de Reyes y Santo de los Santos, el don que le presentas, María hace que Él acepte tus buenas obras. Pero quien, por su cuenta y apoyado en su propia industria y habilidad, lleva algo a Jesucristo, debe recordar que Él examina el obsequio y muchas veces lo rechaza por hallarlo manchado de egoísmo. Lo mismo que en otro tiempo rechazó los sacrificios de los judíos por estar llenos de voluntad propia. Pero si al presentar algo a Jesús, lo ofreces por las manos puras y virginales de su madre, amadísima, le coges por su flaco. Y si me permites la expresión, Él no mirará tanto el don que le ofreces cuanto a su bondadosa madre, que es quien se lo presenta, ni considera tanto la procedencia del don, cuanto aquella que se le ofrece. Así, María jamás será rechazada y siempre bien recibida por su Hijo. Hace que el Señor acepte con agrado, cuanto se le ofrezca, grande o pequeño. Basta que María lo presente, para que Jesús lo acepte y se complazca en el obsequio. El gran consejo que San Bernardo daba a aquellos que dirigía a la perfección era éste. Si quieres ofrecer algo a Dios, procura presentarlo por las manos agradabilísimas y dignísimas de María, si no quieres ser rechazado. ¿No es esto acaso lo que la misma naturaleza inspira a los pequeños respecto a los grandes, como hemos visto ya? ¿Por qué no habría de enseñarnos la gracia a observar la misma conducta para con Dios infinitamente superior a nosotros y ante quien somos menos que átomos? Tanto más teniendo como tenemos una abogada tan poderosa que jamás ha sido desairada, tan inteligente, que conoce todos los secretos para conquistar el corazón de Dios, tan caritativa que no se rechaza a nadie por pequeño o malvado que sea. Más adelante expondré en la historia de Jacob y Rebeca la figura verdadera de lo que voy diciendo. Cuarto motivo. Esta devoción fielmente practicada es un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras a procurar la mayor gloria de Dios. Casi nadie obra con esta noble finalidad. A pesar de que a ello estemos obligados, sea porque no sabemos dónde está la mayor gloria de Dios, sea porque no la buscamos. Ahora bien, dado que la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y mérito de nuestras buenas obras, conoce perfectamente dónde está la mayor gloria de Dios y todo su actuar es procurarla. El perfecto servidor de esta amable señora, a quien sea consagrado totalmente, como hemos dicho, puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se ordena a la mayor gloria de Dios, a no ser que haya revocado expresamente su ofrenda. ¿Será posible hallar algo más consolador para una persona que ama a Dios con amor puro y desinteresado y aprecia la gloria e intereses de Dios más que los suyos propios? Quinto motivo. Esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios, en la cual consiste la perfección cristiana. Primero, es camino fácil. Es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros y en el que no hay obstáculos para llegar a Él. Ciertamente se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, temibles combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Cierto que también encontramos rudos combates y grandes dificultades a superar. Pero esta bondadosa Madre y Señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarnos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus combates y dificultades. Que en verdad, este camino virginal para encontrar a Jesús resulta de rosas y mieles comparado con los demás. Ha habido santos, pero en corto número, como San Efren, San Juan de Manceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etcétera, que han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, Esposo fiel de María, se lo ha enseñado por gracia singular. Pero los otros santos, que son la mayoría, aunque hayan tenido todos devoción a la Santísima Virgen, no han entrado o solo muy poco en este camino. Es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas. ¿De dónde predecerá entonces, me preguntará algún fiel servidor de María, que los fieles servidores de esta bondadosa madre, encuentran tantas ocasiones de padecer, y aún más, que aquellos que no le son tan devotos, los contradicen, persiguen, calumian, y no los pueden tolerar, o caminan entre tinieblas interiores, o por desiertos, donde se da la menor gota del rocío del cielo? Si esta devoción, a la que la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, ¿por qué sus devotos son los más crucificados? Le respondo que ciertamente, siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen, sus preferidos, reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Pero sostengo, que los servidores de María, llevan estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria, y que lo que mil veces detendría a otros o los haría caer, a ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar, porque esta bondadosa madre, plenamente llena de gracia y unión del Espíritu Santo, el dulce a todas las cruces que les prepara con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del amor puro, de modo que ellos las comen alegremente como nueces confitadas, aunque de por sí sean muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo, y por consiguiente padecer persecución y cargar todos los días su cruz, no llevará jamás grandes cruces, o no las llevará con alegría y hasta el fin. Si no profesa tierna devoción a la Santísima Virgen, que es la dulzura de las cruces, como tampoco podría una persona, sin gran violencia, que no sería duradera comer nueces verdes no confitadas con azúcar. Segundo, es camino corto. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino corto para encontrar a Jesucristo, sea porque en Él nadie se extravía, sea porque como acabo de decir, se avanza por Él, con mayor gusto y facilidad, y por consiguiente, con mayor rapidez. Se adelanta más en poco tiempo de sumisión y obediencia a María, que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos. Porque el hombre obediente y sumiso a María, cantará victorias señaladas sobre todos sus enemigos. Estos ciertamente querrán impedirle que avance, hacerle retroceder o caer, pero con el apoyo, auxilio y dirección de María, sin caer, retroceder, ni detenerse, avanzará a pasos agigantados hacia Jesucristo, por el mismo camino por el que está escrito que Jesús vino a nosotros, a pasos de gigante y en corto tiempo. ¿Cuál crees que sea el motivo de que Jesucristo haya vivido tan poco tiempo sobre la tierra y obediencia a su madre? Es éste, que no obstante, la brevedad de su carrera mortal, vivió largos años, inclusive muchos más que Adán, cuyas pérdidas vino a reparar, aunque éste haya vivido más de 900 años. Largo tiempo vivió Jesucristo, porque vivió en su misión y en unión a su Santísima Madre, por obediencia al Padre. ¿Por qué? Primero, el que honra a su madre, dice el Espíritu Santo, es como el que atesora, es decir, el que honra a María hasta someterse a ella y obedecerla en todo, pronto se hará muy rico. Pues cada día acumula riquezas por el secreto de esta piedra filosofal. Segundo, según su interpretación, según una interpretación espiritual de las siguientes palabras del Espíritu Santo, mi vejez se encuentra en la misericordia del seno, en el seno de María, la que rodeó y engendró a un varón perfecto y pudo contener a aquel a quien no puede abrazar ni contener a aquel a quien no puede abrazar ni contener todo el universo. Los jóvenes se convierten en ancianos por la experiencia, luz, santidad y sabiduría y llegan en pocos años a la plenitud de la edad en Jesucristo. Tercero, es camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse con Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable que María. El Altísimo, el incomprensible, el inaccesible y el que es, ha querido venir a nosotros, cusanillos de la tierra, y que no somos nada. ¿Cómo sucedió esto? El Altísimo descendió de manera perfecta y divina hasta nosotros por medio de la humilde María, sin perder nada de su divinidad ni santidad. Del mismo modo, deben subir los pequeñuelos hasta el Altísimo, perfecta y divinamente y sin temor alguno, a través de María. El incomprensible se dejó abarcar y contener perfectamente por la humilde María, sin perder nada de su inmensidad. Del mismo modo, debemos dejarnos contener y conducir perfectamente y sin reservas por María. El inaccesible se acercó y unió estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por María, sin perder nada de su majestad. Del mismo modo, por María debemos acercarnos a Dios y unirnos a su majestad, perfecta e íntimamente, sin temor de ser rechazados. Finalmente, el que es, quiso venir a lo que no es y hacer lo que no es, llegue a Dios o el que es. Esto lo realizó perfectamente, entregándose y sometiéndose incondicionalmente a la joven Virgen María, sin dejar de ser en el tiempo el que es, en la eternidad. Del mismo modo, nosotros, aunque no seamos nada, podemos por María llegar a ser semejantes a Dios, por la gracia y la gloria, entregándonos perfectamente y totalmente a ella. De suerte, que no siendo nada por nosotros mismos, lo seamos todo en ella, sin temor de engañarnos.